Todo pasa en 24 horas. En segunda votación, tras dos empates, el concejal Francisco Meléndez fue elegido alcalde de Sagrada Familia, cargo que asume como suplente mientras se mantiene la suspensión contra Martín Arrigada, quien enfrenta un juicio por fraude al fisco. En flagrancia se detuvo a una persona que había ocasionado un incendio forestal en la ruta que une Cauquenes y Parral. Ahí un hombre realizaba una quema de pastizales que rápidamente se propagó. El sujeto de nacionalidad colombiana se encuentra de manera ilegal en el país y fue puesto a disposición de la justicia. La PDI realizó las primeras diligencias de una muerte que habría sido accidental. De acuerdo a esas indagaciones, un hombre de 39 años murió atropellado por el tren que se dirigía a Santiago cuando dormía en la línea férrea. Esto que se produjo en el sector de Sarmiento, a la altura de Curico. El senador de la UDI por el Maule, Juan Antonio Coloma, se transformó en el nuevo presidente de la Cámara Alta. Reemplazarán el cargo a otro parlamentario de la zona, el socialista Álvaro Lizalde. Ello tras obtener 42 votos a favor y una abstención. Todo pasa en 24 horas.